Como les dije en un video anterior la incursión ucraniana Kurs fue un error táctico y la respuesta llegó antes de lo esperado. Ella pasado 26 de agosto Moskou lanzó una ofensiva masiva por mar tierra y cielo incontenible. No se puede invadir Rusia porque sencillamente es imposible. La OTAN está llevando al matadero Ucrania. A mí no me gusta hablar de números ni brindar imágenes no chequeadas de los acontecimientos. Lo que si les puedo mostrar son los mapas oficiales si ustedes sacaran sus propias conclusiones. En el primer mapa se puede observar el trayecto de los ataques y en el segundo los impactos. Todos los objetivos fueron alcanzados. Estos ataques fueron pensados quirúrgicamente para destruir las pocas reservas energéticas que le quedaban a Ucrania. Bases militares y armamento suministrado por la OTAN, entre ellos dos casas F-16 de los cuatro que, supuestamente, le habían entregado a Kiev para la defensa aérea, más baterías antiaéreas suministradas por Estados Unidos. Esto hace pensar que será un duro invierno para Ucrania. ¿Cómo vengo diciendo desde que comenzaron las hostilidades lo más sensato para Kiev es capitular? La propaganda tanto de Kiev como de Occidente mostraba la breve e insensata incursión a Kurs, como la invasión a solo ruso. Es más, el títere de Celestino tituló así, Hemos llevado la guerra a territorio ruso. Pues bien aquí ha demostrado Rusia su poder de respuesta de una manera contundente, cubriendo a casi toda Ucrania, que es un país de una extensión enorme, y además golpeó la capital de Kiev, todo esto sin recibir respuesta militar seria. Mientras tanto, las fuerzas de Wagner se concentran en la frontera de Kiev y Bielorrusia. Ya Ucrania reaccionó y dijo que considera una actitud inamistosa y que se deben atener a las consecuencias. ¿Cuáles serían? Las de Artemovs, Itzvacnú, por favor. Inamistosa por parte de quién? De Bielorrusia. Hay que avisarles que Bielorrusia es aliado de Rusia. Y que el término inamistoso no cabe. Está en guerra señor Zelensky, por si aún no se enteró. ¡Qué ridículo es! Tengan por seguro que Rusia no comenzó las hostilidades, pero sin duda las terminará.